Que cerda soy Buenas Al tema Os dije que antes, bueno de hecho no os lo dije Porque no se si habéis dado cuenta que en el video anterior De repente no hubo final Y es que Sony Vegas me trollea Y cuando hago un video muy hermoso Pues dice vamos a trolearla un poquito Y no me dejo renderizar el final Al final os decía que antes de irme a Londres Iba a subir un video diferente a mi canal Y eso estoy haciendo Es algo de mi vida personal Que quiero compartir con vosotros Porque cuando lo hicieron me hizo mucha ilusión Y además está grabado en video Y bueno, eso, el caso Espero que lo disfrutéis Que veáis como soy yo en la vida real Que veáis que soy una persona respetable Y super seria Que para nada se altera Ni arma escándalo Te voy a grabar, ¿vale? Ya estás acostumbrada a esto ¿Estás ya? Sí Buenos días, princesa Yo voy a llevar Acabas de entrar al mundo del cine Antes de dar comienzo a la película Se ruega apagar el móvil Sonreír Y dejarse llevar por las emociones Y dejarse llevar por las emociones ¡Ay, mi Dios mío! Te voy a matar Adelante, adelante Uy, ¿esto quién es? En serio Acción Habitación color marihuana Así que la música No es Verde Ah, pero está viejo ¡Ay, no voy! ¡Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay! Espera, espera ¡Ay, qué guay! ¡Ay, qué guay! ¡Ay, qué guay! En serio, estoy temblando y estoy flipando ¡No lo veo! ¡No lo fumo! A ver, vamos a parar Para la música Te lo fumas Bueno Se me queda guinda la emoción Romper romper Que tenemos una sede a romper ¡Vime la pelita! ¡Ja, ja, ja! ¡Uñas! ¡No me falléis en este momento! ¿Me ayudó? Ah, mira Un lápiz Todo el mundo sabe que el lápiz Espera Es, es, es Gana de abatallárselo ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ah! ¿Ves como así? Eh, que... te veo un poco nerviosita Y no doy abajo Canta súper hippie Es una hucha Y yo no tengo hucha Y yo no tengo dinero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya le déselo a la cámara! ¿A ver, si está que la leo? ¿La cámara te quiere? ¿La cámara te quiere? ¿La tiene que traducción en inglés? ¿En inglés? ¡No! Ahora que tienes la furgoneta A mi vista que leo ¡Hippie! ¡Ja, ja, ja, ja! El transporte tiene un mundo de fantasía Donde te espera Willy Wonka Charly se da... Punto ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde se tumban las aguas? En el bate ¡Ah! ¡Ah! ¡Sometimes! Pues vamos allá ¡Tengo que beber agua de bate! ¡Ja, ja, ja! El agua está ocupada ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Te he pillado echando todo! ¡Ah! ¡No me he pillado echando todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy temblando! ¡No me saques la manita! ¡Que estoy temblando! ¡Ja, ja, ja! ¿Tengo que pintar los morros? ¡Los tengo que besar los morros a todos! ¡Sí! ¡Claro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No vale comértelo! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo que besar! ¡Oh! ¡Es que morros! ¡Pero antes soy yo quien tiene que besar antes! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eeeeh! 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 ¡No me acuerdo que tenía que besar ahora! ¡Tengo que besar! ¡Ah! ¡Cris! ¡Sí! ¡Los morros! ¡Que salga! ¡Tiene que salir, hombre! ¡Veo! ¡O te morré otra vez! ¡No! ¡Ay! ¡Que hueso! ¡Deja morrear! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Coge! ¡Parado! ¡Ahora! Maripopins se estaba metiendo en él ¿Sabrá guiar? Busca el desorden en aquel lugar que Maripopins con un poco de azúcar podrá ordenar ¿Dónde guardará las cosas? En aquella bolsa que está llena de rosas ¿Sería vírima todo esto? ¡Sí! ¡Aaah! ¡Voy a volar! ¡Voy a volar! ¡Voy a volar! ¡Voy a volando! ¿Qué? ¡Voy a volar! 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 ¡Lista! ¡Ah! ¡Qué desordenera! ¡Que ya tu madre ya lo había visto! ¡Ya digo! ¡Uy! ¡No estoy limpio! ¿Qué hago? Pues ya ve, eh ¡Ay, bicho! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué es esto? ¡Qué tanto! ¡Aaah! ¡No lo dolié! ¡La ropa de la boca! ¡En serio! ¡Mmm! ¡Eeeeh! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, no, no, después, después! ¡Que busque primero! ¡Ya, es que parece una dos mano! ¡Pero no! ¡Ah! ¿Esto? No me voy a ir a tu mano mucho con esto, ¿eh? ¡Inés, rompe, rompe, rompe! ¡Vay tranquilita, eh, por el tour! ¿Qué digo? ¡Voy tranquilita! ¡Si voy súper acelerada! ¡Es una acelerada súper, no te paso! ¡Es una acelerada súper, no te paso! ¡Muy bien, Alba, muy bien! ¡Ah! ¡Y llevo sin tener meses! ¡Ah! ¡Va a sacar esta noche! ¡Ay! ¡Tititirín! ¡Pues esto va a ser del festival de canes! ¡Maribel Onda! ¡Maribel Onda! ¡Ya te digo! ¡Aquí tienes un recalo! ¡Oh, bueno, bueno! ¡Feliz cumpleaños! ¡Para mí! ¡Para tú! ¡Feliz cumpleaños! ¡Para mí! ¡A tú! ¡Que les partes muy felices! ¡Y ahora baila en la luz! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ultima, última palabra Inés! ¡Una última palabra Inés! ¡Una última palabra Inés! ¡Mmm! ¡Flipante! ¡Halo de flipante! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Son geniales! ¡Una! ¡Una! ¡Lo juro! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Bye! ¡See ya! all